Desde el Centro de Operaciones de Canal 7, a través obviamente del 10.1, 10.2 de Televisión Abierta y también en los diversos sistemas de Televisión, Axtel, Total Play, Easy Megacable y a través, para todo el mundo, www.canal7slp.tv puede bajar la información, la señal que en estos momentos está saliendo tanto en Televisión Abierta como en Televisión de Paga. Y en estos momentos queremos agradecer muchísimo que nos haya aceptado esta videollamada a la presidenta del DIF Municipal de Soledad de Graceno Sánchez. Presidenta Ruth González Silva, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos. Bueno, aunque sea a través de una videollamada, pero siempre muy gustosa de saludarlos. Gracias, presidenta. Un gusto estar en este viernes, fin de semana, iniciando obviamente este fin de semana con acciones interesantes, trabajos importantes que está haciendo la dependencia. En este caso, obviamente, Soledad de Graceno Sánchez, en especial el DIF, el DIF Municipal, que tiene usted bien presidir, allá en Soledad de Graceno Sánchez. Platícanos, presidenta, ¿qué está haciendo allá el DIF Municipal de Soledad de Graceno Sánchez? Bueno, pues la verdad es que hemos hecho un trabajo muy arduo. Desde que inició la pandemia en el mes de marzo no hemos parado para nada. Las puertas del DIF Municipal de Soledad siguen abiertas. Hemos tomado las medidas necesarias para que la gente pueda ingresar. Es indispensable el uso de cubrebocas, el gel antibacterial. Y no hemos cerrado porque sabemos que la gente, pues, tiene necesidades. Tiene, por ahí, desgraciadamente, se ha incrementado la violencia contra la mujer en la casa. Entonces, las mujeres salen a buscar ayuda. Y, pues, bueno, el DIF Municipal, pues, está para otorgarles asesoría jurídica y asesoría psicológica. Entonces, hemos estado de la mano con el presidente, el ingeniero Gilberto, y nos ha dado la apertura para poder rescatar a todas aquellas mujeres que, bueno, desgraciadamente han sido violentadas. Y, como te comento, ha incrementado el índice de violencia intrafamiliar. Y, bueno, pues, estamos para atajar todos esos problemas, ¿no? Es cierto, presidenta. De hecho, es uno de los problemas que aquejan a las mujeres en esta demarcación. Vamos, prácticamente, en el municipio de Soledad de Gracia de Nacianches. Y una de las entidades que, de manera inmediata, acuden, pues, es al DIF Municipal, que atinadamente el trabajo coordinado que ha usted realizado en esta dependencia en favor, uno, en el tema de agresiones, en el tema de apoyar a las familias con respecto a los niños, a las niñas, en temas también, obviamente, de educación, de salud. Hay un tema interesante del COVID-19 que ha pegado, ha trastocado diversos rubros. Uno, la parte económica. Ya regresaron también a clases de manera virtual, remota, no presencial. Y que también, en este caso, mire, prácticamente lo hemos visto y lo hemos recibido de nuestro auditorio. Las mamás, las madres de familia se ven. Prácticamente, el hombre, como quiera, bueno, pues, tiene la oportunidad de, a lo mejor, de lidiar ciertos asuntos laborales con los de la familia. Pero la mujer, la madre de familia, la esposa, es la que lleva prácticamente, si no le digo el 50, sí el 70, 80 por ciento, presidenta. Así es, así es. Entonces, bueno, la carga está completamente en nosotros, como mamás, como esposas, como mujeres. Y, bueno, pues, tenemos que estar ahí al pie del cañón con ellas. Porque, como tú mencionas, pues, híjole, todo ha afectado. La economía, el tema emocional en la gente. Te comento que ha, por ahí, los índices de gente en depresión ha aumentado también. Entonces, la pérdida de empleos, la gente no tiene para comer. Te comento que hemos salido a otorgarles despensas a, pues, a la gente, de las comunidades y de las colonias. Porque, pues, la gente no tiene que comer. Por ahí nos decían, bueno, si no nos morimos de COVID, pues, nos vamos a morir de hambre. Porque, desgraciadamente, hay quienes sí se pueden quedar en casa y otros no. Lo que tú comentas es muy cierto, el tema de la educación. Ahora los niños y los jóvenes ya entraron a la escuela. Y, bueno, quiero ser muy puntual en esto. Porque en el DIF municipal y en otras instalaciones que tenemos, les otorgamos precisamente la red Wi-Fi y, además, un televisor o varios televisores, dependiendo de lo que se necesite. Quiero ser muy puntual porque mucha gente me dice, bueno, pues, es que es lo mismo que vayan al DIF, que tomen su clase ahí. Es lo mismo que vayan a la escuela. Tienen que salir de casa. Igual se van a contagiar. Le quisiera decir a toda esa gente que hay que ser un poquito más empáticos. Porque hay gente que realmente no tiene una televisión, no tiene mucho menos una red Wi-Fi. Entonces, es imposible que puedan hacer su tarea en casa, ¿no? Otros casos que nos ha tocado es que en las familias hay tres, cuatro hijos y cuentan solamente con un televisor. Entonces, ¿cómo van a hacer la tarea? Con un televisor, cuatro niños de cuatro grados diferentes, es muy complejo. Entonces, por eso les abrimos esa opción, ¿sí? Hay que ver ese tema de que es para gente que lo necesita. No queremos propagar la enfermedad, ni mucho menos. Lo estamos haciendo con todas las medidas y con toda la responsabilidad ahí en el DIF. Entonces, ciertamente, pues todos nos estamos acoplando a una nueva normalidad y es un programa que queremos implementar para todos aquellos pequeños desde primero de primaria y secundaria, que darles las herramientas para que puedan seguir estudiando. Pero si es algo que definitivamente en un dado caso no se puede o las autoridades estatales lo llegan a prohibir, pues sin problema cerramos las instituciones en ese sentido, en otorgarles las herramientas a los jóvenes. Pero yo creo que no queremos truncar esa situación de que los niños no puedan estudiar, ¿no? Ahora, es un detalle, pues que la SEP no te da opción. O las clases son virtuales o con una televisión. Y si los niños no tienen las herramientas, entonces, o sea, ¿qué hacen? ¿Sí? Es por eso que el municipal abre las puertas para que los niños vayan. Estamos haciendo grupos pequeños para que acudan. Y las instalaciones son amplias. Los niños van con su careta, con su cubrebocas, y siempre con la responsabilidad que todo esto implica, ¿no? Importante noticia nos acaba de dar, Presidenta, con respecto a las acciones inmediatas con temas de educación. Y es cierto, familias de Soledad de Graciona Sánchez, que tiene dos, tres, cuatro niños y en diferentes grados, diferentes edades, muchas también de las casas donde está viviendo una familia, pues uno, solamente si en buenas ocasiones se tiene una laptop o una computadora de escritorio, no se tiene, obviamente, el recurso económico para comprarles cuatro computadoras o tres computadoras o dos computadoras, una por cada hijo. Y aparte, pues en estas ocasiones está la educación a distancia, que la tienen que hacer en casa, y hay también madres o padres que deben de realizar el home office. Entonces, imagínese, esto en las mejores ocasiones. Hay otras, como usted lo dice, hay lugares donde no hay señal de Internet. Y estas acciones que está haciendo el municipio de Soledad de Graciona Sánchez, uno, con los protocolos debidamente establecidos para la autoridad, obviamente por la autoridad estatal, la autoridad federal, la estatal, y lo está implementando tal cual usted ya lo ha dicho, Presidenta. Uno, hay televisores, hay señal de Wi-Fi, porque obviamente uno, y están también. Mire, lo comentó, a veces están los niños a las 10, 11 de la mañana, a lo mejor en las calles. Oye, vámonos, hay lugar, hay espacio para que pueda tomar la educación a distancia si no tiene las herramientas necesarias. Que obviamente el tema económico vino a pegar a todos. No es algo de que, no, porque el papá no trabaja o la mamá trabaja. No es cierto. Prácticamente le vino a pegar a todos. Y el DIF municipal está sacando la cara, la casta, y generando obviamente soluciones inmediatas, Presidenta. Sí, la verdad es que hemos tratado de cubrir todas esas situaciones, desde el tema de una despensa, o sea, el tema del alimento, el tema de tener las asesorías necesarias por las depresiones que se dieron, el tema de la violencia intrafamiliar, y ahora, bueno, pues el tema de los niños y de los jóvenes con cubrir la educación que así lo requieren. Insisto, es algo que no se les dio opción. Entonces, sí, para gente que se puede quedar en casa, gente que puede tener una red Wi-Fi y un televisor, pero vuelvo a lo mismo, todas aquellas personas que critican, porque nosotros abrimos la puerta para que varios pequeños fueran, me gustaría o los invitaría a que fueran a todas aquellas colonias y comunidades en donde los niños no tienen ni televisión, ni red Wi-Fi. Es más, hasta ni libretas tienen. Entonces, bueno, ahí es donde, bueno, pues entramos nosotros como autoridad. Se les otorgó mochilas. Ahora se les está otorgando la posibilidad de que tengan un espacio para hacer la tarea. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo en equipo y que hemos hecho de la mejor manera y con la mejor intención. Y bueno, pues tenemos las puertas del DIF abiertas. Tenemos las dos unidades básicas de rehabilitación abiertas y las dos cuarderías, Capullito 1 y Capullito 2, abiertas en diferentes puntos del municipio para que la gente pueda acudir. Presidenta, se nos viene el tiempo encima, pero queremos primero agradecer que nos haya aceptado esta videoconferencia. El auditorio de Soledad de Graciano Sánchez ha quedado informada de viva voz de la presidenta del DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Ruth González Silva. Presidenta, queremos agradecerle esta videollamada y desearle un excelente fin de semana. No, de que muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias a todo, a ti principalmente, a tu público. Y bueno, estamos a sus órdenes en el DIF Municipal para cualquier situación que se pueda presentar ante esta contingencia. Feliz fin de semana. Sí, presidente, excelente fin de semana. Felicidades a las acciones que está haciendo, en este caso, el DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Soy Luis de Regil, que tengo un excelente tarde de viernes.